María José, cuéntame, ¿qué puedes decir tú a las declaraciones de Sharon? Pues, no estoy de acuerdo con lo que ella dice, pero lamentablemente así es. Si nosotras las ex-finalistas estuvimos ahí, fue porque dimos, demostramos, pero lamentablemente así es. Si nosotras las ex-finalistas estuvimos ahí, fue porque dimos, demostramos y se vio solamente en vernos que ya sabíamos que eran las seis finalistas por parte del jurado, pero si ella no salió, pues lamentablemente, no fue, no sé ya, que se quede ahí. Pero si ella no salió, pues lamentablemente, no fue, no sé ya, que se quede ahí. ¿Crees tú que ella debió estar entre las finalistas, como ella lo dice? Pues, la verdad, puede ser, sí, porque es muy bonita, simpática, todas las chicas que estábamos ahí participando eran lindas, pero lamentablemente pasó ya. ¿Tú crees que Sharon cumple los requisitos para un certamen de belleza? Pues, ahí sí, actitud mata belleza, actitud mata belleza. Ahí sí, no sé si ella cumplirá sus cosas, no sé, dependiendo de ella, como sea. En el certamen, ¿ella tenía todas las cualidades, toda la dedicación, ensayos, desfiles que cumplieron las candidatas? Bueno, este, Sharon como amiga, sí, fue una chica súper que linda, tranquila, aunque no sé por qué fue el comentario sobre de que chicas que faltaron, bueno, la verdad, yo estudio y trabajo, lamentablemente ciertos días no podía asistir, pero puse todo mi empeño y ahí están los resultados. ¿Qué hay de que dicen que no usaron unos vestidos muy bonitos, que ellas tienen un vestido elegante? ¿Elegante? Bueno, pues el mío fue, este, por el diseñador Carlos Aguilar, no sé de qué parte del vestido que yo usaba era feo. Bueno, pues el mío fue, este, por el diseñador Carlos Aguilar, no sé de qué parte del vestido que yo usaba era feo. Bueno, pues el mío fue, este, por el diseñador Carlos Aguilar,